A partir de este momento en Ecomedios, comienza sin corteza, con la conducción de Hernán Asensio y Miguel Sáenz, producción Lucas Landucci y la participación especial de Inés Biscupovich. 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 Muy buenas noches. Entonces, Lucas, ¿cómo andás? Hernán. Bien. ¿Todo bien? Yo ando en lo más bien del mundo. ¿Ustedes cómo andan? ¿Qué tal Miguel? ¿Qué tal Hernán? ¿Todo bien? La verdad que todo muy bien. Buenas noches a todos. Muy bien. Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Corteza. El programa número... ¡Dios! 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 ¡Vamos todavía! Vamos al programa número 10, Lucas. ¿Qué te parece? Sí, la verdad que todo muy bien. Creo que estamos, como se diría, en fútbol de menor a mayor. Y con una noticia de último momento, ahora me acaban de confirmar que México firmó, ratificó el acuerdo de Escazú, ¿no Miguel? Exactamente. 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 Calentito, recién salido del horno. Firmó México, país número 11, y eso deja en firme el acuerdo. Así que, excelente. Una muy buena noticia para el medio ambiente, para la comunicación, para la opinión pública, para las audiencias públicas. Así que, bienvenido Escazú al continente. ¡Vamos todavía! ¡Vamos todavía! Sí, de esto charlamos hace un par de jueves, y bueno, es un acuerdo que se firmó en 2018 en Costa Rica, en la ciudad de Escazú, y que ahora cobra relevancia, cobra fuerza. Así que, bienvenido este movimiento, es de alguna manera un abrazo a todos los que trabajamos en medio ambiente, los que nos interesa el medio ambiente, el cuidado de la naturaleza, el acceso a la información, a las libertades. Miguel, ¿y por qué queda ratificado hoy el acuerdo de Escazú? Bueno, allí figura que, a partir del país número 11, con la firma de México en este caso, queda ratificado el acuerdo. Perfecto. De esa manera es que, bueno, cobra más relevancia, obviamente, porque lo tenemos en firme. Así que, bueno, gracias Lucas por compartirlo, es como un gol sobre la hora, justo a las 11 de la noche. Yo diría que en tiempo de descuento, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero vale igual, Hernán, vale igual. Vale lo mismo, vale lo mismo. Bueno, tenemos un gran programa número 10, me encanta el número 10, saludos al 10, ¿sí? Que fue hace poquito su cumpleaños, el número 60, a todos los futboleros y ambientalistas en este caso. Y tenemos un programa bárbaro, vamos a hablar con Pablo Nopoff en un ratito. Cuando me hablás del 10, yo pensé que hablás del programa más, pero bueno, sí, saludos también para el Diego. Te escucho lejos, Lucas, te escucho en serio. En serio, yo por lo menos te escucho un poco lejos, pero sí, un saludo también al uruguayo, a todos los hinchas de Racing, por supuesto, y al fútbol argentino. Ha vuelto el fútbol, este no es un programa futbolero, pero bueno, el 66% de los integrantes del programa somos futboleros. Así que saludamos ahí a todo el país, ya que estamos, que ha vuelto el fútbol en este formato extraño, ¿no? Que no se pudiera ir a la cancha y demás. Pero bueno, lo cierto es que eso está sucediendo. Che, escuchame la situación. Acá tengo la agenda, tengo el guión del programa, dice, uno, actualidad, dos, cambio climático y COVID. Pará, pará, no te me adelantes, que estaba con la venta, decía que viene Pablo Nopoff de Isonomía, enseguida lo vamos a tener, ya está en puerta, vamos a hablar con Agustina Walsh, coordinadora general de proyectos de sustentar, y también con Filippo, que nos va a actualizar un poquito sobre la situación del Arroyo Claro, que bueno, que lo tenemos un poquito descuidado en términos de la radio, sí, está muy descuidado. Hoy tuvimos una actualización fuerte, así que eso es un poquito la venta del programa. Volvemos, Hernán. Sí, actualidad. Sí, hay una nota que la verdad que me llamó la atención cuando la vi, es de José Miguel Viñas, es un experto, un meteorólogo de Meteored, esto es en España. Él habla un poco de qué es esto del cambio climático y la relación con el COVID-19. Es decir, estamos buscando la vacuna desesperadamente para el COVID-19, pero por otro lado, estamos teniendo un problema gigantesco que se nos viene cada vez más encima, y nos está generando un problemón, que es el cambio climático, y lo estamos dejando de lado. Estamos dejando de lado esto como otras cosas, obviamente, pero bueno, es un disparador para analizar qué es esto de enfocarnos de lleno al COVID y abandonar del todo todas estas cuestiones, incluidas el cambio climático y las consecuencias que generan. Bien, Miguel. Mirá, sí, es un gran tema, Lucas. La verdad que el COVID, digamos, ha puesto sobre la mesa una gran diversidad de conflictos ambientales que hace años que están, estos conflictos y la ciencia, digamos, de alguna manera la encargada de mostrar a los tomadores de decisiones, la ciencia, cuáles son, digamos, los efectos y las consecuencias que podemos llegar a tener a futuro, se ha encargado de mostrar. Una de las premisas que tomaba era, por ejemplo, esta, que se pudiese dar una pandemia de estas características. Evidentemente, los tomadores de decisiones, la política, hizo oídos sordos, el mercado hizo oídos sordos a esto, pero lo que nos está, de alguna manera no, lo que tenemos hoy entre manos es consecuencia, por supuesto, de las grandes transformaciones que el hombre ha hecho sobre el ambiente, sobre el entorno, en los últimos 50, 100 años. Así que, cuando hablamos de cambio climático y COVID, la verdad que podríamos estar hablando toda la tarde, toda la noche, así que lo vamos a dejar para un programa especial. Yo tenía un tema que hablamos en la semana, Hernán, que tiene que ver con el presupuesto nacional que se ha asignado para la protección de bosque nativo. Y sobre eso, digamos, quería escuchar un poco de vos, que estuviste bastante metido en el tema. No, no sé si estuve tan metido, pero sí, el tema es que para el presupuesto 2021 se fijó una guita de 1.212 millones de pesos para la protección de 50 millones de hectáreas, más o menos, que tenemos mapeadas de bosques nativos en Argentina. Por lo tanto, el presupuesto anual por hectárea de bosque nativo es de más o menos 25 pesos. Cuando lo hablamos, vos me dijiste, ¿es un presupuesto Guaymallén? ¿Es así o no es así? Mirá, la verdad que sí, Guaymallén porque, mirá, hasta me quedo corto, pero sí, cuando estábamos conversando, uno, y con lo que pasó este año principalmente, con los bosques nativos, con los humedales, los incendios que se dieron en todo el país, en todo el país, miles de hectáreas, que el presupuesto asignado por hectárea... Por año. Por año. Por año. Por año. Por año sea de 25 pesos, es una falta de respeto. Es una falta de respeto. ¿Sabés por qué, además? Perdón. Bueno, porque, ¿para qué es ese presupuesto? Es para, por ejemplo, equipar a las brigadas, es para el personal, por supuesto, que trabaja en la prevención de los incendios. ¿Para qué es? Para los controles de los cuales venimos hablando y la fiscalización. Entonces... Es para las oficinas que tienen en cuenta el ordenamiento territorial de los bosques nativos, según la Ley Nacional de Bosques Nativos. Sí, tampoco es demasiado, ¿no? Demasiada actividad alrededor de los bosques nativos. No, la verdad que si vos me preguntás a mí, yo estoy caliente como una pipa con esto. Esto es así de fácil. A ver, si vos, si la Ley Nacional de Presupuestos la asigna el 4,8%, el 0,3%, porque, en el marco de la Ley Nacional de Bosques Nativos, la Ley 26.331, el artículo 31 prevé que el Estado debe asignarle, nada más y nada menos, que el 0,3% del presupuesto total a la custodia o a los bosques nativos, puntualmente hablando. La realidad es que este presupuesto ha sido del 4,8%, pero no de la totalidad del presupuesto nacional, sino el 4,8% del 0,3%, o sea que es más de un 95% menos de la guita que debió de haberse asignadole a los bosques nativos para su custodia. Entonces, imagínate que, si vos me preguntás a mí, Hernán, está todo prendido fuego, o si está todo prendido fuego, y en alguna medida y en alguna medida todo es consecuencia de lo mismo. Miguel, seguí porque el programa es corto. No, dale, tranquilo, porque tenemos un montón de cosas y me quiero meter de lleno con el próximo invitado. Es un invitado muy especial, vamos a seguir hablando de medio ambiente, pero queríamos darle una mirada un poquito distinta de un especialista en sociedad. Nosotros, cuando empezamos con este proyecto del programa, decíamos que tenemos que conjugar el medio ambiente con la sociedad, con la gobernanza, así que invitamos hoy a un experto, a Pablo Nopoff, que lo tengo en puerta y lo hago pasar y sentarse en la mesa. ¿Quién nos acompaña? Lucas, contanos un poquito. Dale, Miguel. Pablo Nopoff es licenciado en estudios internacionales, es especialista en el desarrollo de estrategias de campaña y técnicas de análisis de datos de opinión pública, además de ser profesor de maestría de marketing político en la Universidad de El Salvador, y además es socio fundador de Isonomía Consultores, así que es un placer tenerte, Pablo, con nosotros. Buenas noches, te saludamos desde Ciencortesa. ¿Cómo andás? ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Buenas noches. El placer es mío, gracias por la invitación. Buenas noches, querido. ¿Cómo estás, mi viejo? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? Quería agregar ahí el papá de Fran y papá de Salvi, un gran amigo Pablo, así que muchas gracias. Sé que es tarde, y con dos chicos también se hace cuesta arriba, pero queríamos tenerte y poder intercambiar ideas, pensamientos. Cuando hablaba con Pablo para poder charlar sobre estos temas, decíamos, bueno, ¿por qué la gente se interesa en temas de medio ambiente o se deja de interesar? ¿Son los medios, digamos, por qué abordamos esto de la óptica que se aborda? Y bueno, lo queríamos traer a Pablo para que nos cuente un poquito su mirada del tema. Pablo. No, placer. Primero, gracias por la invitación. Es tarde, pero a esta hora ya en casa, por suerte... Duermen todos. Ya están cada uno en su lugar, así que podemos hablar tranquilos. Es muy interesante el tema de las agendas, ¿no? El tema de los impactos y el tema de las prioridades y las jerarquías. No es exclusivo a Argentina, pero hay una construcción de agendas desde hace algunos años, algunas décadas, que tiene que ver con una cercanía a lo que nosotros llamamos el primer metro cuadrado. Es como que la mayoría de los temas que impactan en el grosso de la ciudadanía, la mayoría de los temas que conmueven a la ciudadanía y que movilizan a la ciudadanía, son temas que en general tienen afección personal. Nosotros hacemos un índice de impacto de los temas en el primer metro cuadrado, y los temas que más impactan obviamente son los temas, por ejemplo, que tienen relación con la economía. Y esto implica que vos tenés hoy un argentino, pero que, insisto, no es excepción la argentina, que está muy consustanciada con su día a día. Dicho eso, los últimos años mostraron una especie de ingreso de nuevos temas, todavía con una distancia en términos prioritarios, pero entendiendo que vivimos en una Argentina que en general está discutiendo mucho los temas económicos, dicho eso, entraron algunos temas. Por ejemplo, la agenda de género, en una agenda que históricamente fue una enteleque y se metió, la agenda de la justicia, históricamente fue una enteleque y se metió, y la agenda de la corrupción. ¿Y por qué creo que pasó esto? Primero, porque hubo mucho trabajo y muchas horas y le pusieron en el cuerpo un montón de organizaciones y un montón de personas, pero también porque empezaron a sentirse más cerca de los temas. Empezó a sentirse que la corrupción mata, empezó a sentirse que la falta de acceso a la justicia es un tema que impacta en lo personal. La agenda de género se metió, por suerte, entiéndanme la expresión, digo, por suerte en términos de impacto en la mayoría de las familias. Un tema de inmediatez. Creo que el tema del ambiente es lo que viene. Sí, claro. Un tema de inmediatez. Sí, hay una combinación, si querés, de lo inmediato y de lo abstracto contra lo concreto. Es muy evidente que los temas que en general preocupan a la ciudadanía son los temas que tienen la capacidad de ser más concretos. Claro. Dicho eso, me parece que... Y el tema del ambiente, ¿vos cómo consideras que ahora está siendo tratado por la ciudadanía o en la agenda esta que vos planteás? Mirá, varias cosas. Lo primero es que al ciudadano en general, pero al argentino, le cuesta reaccionar con las cosas que no lo tocan. Como en general discute cuando los tocan a nivel personal. Digo algo afuera de esto para después responderte más puntualmente. Con el COVID se vio algo muy interesante que es que el argentino vio el COVID afuera de Argentina y se preocupó. Y en general eso el argentino lo hace recién cuando llega, cuando llega al país y cuando le llega a su casa. Pero ¿por qué pongo esto sobre la mesa? Porque lo que está pasando, que antes no pasaba, primero que tenés un mundo mucho más chico. O sea, sabemos lo que pasa en todos los rincones del mundo. Y después que empezamos a entender que lo que impacta en un rincón impacta en este rincón también. Entonces, ¿qué veo yo en el argentino y el tema ambiente? Veo un argentino que empieza a andar de costado el tema, que empieza a entender que le puede generar algún impacto y que el desafío es que debe ser de las pocas causas mundiales que hoy tienen un gran propósito en un conjunto de la ciudadanía que todavía no entraron en la Argentina. Tal vez ese es el tema de la inmigración. El tema de la inmigración posiblemente porque entró más fuerte en países de Europa y Centroamérica. Che, Pablo, vos sos socio de Isonomía, ¿es así? Correcto, sí. Isonomía es una consultora. Puntualmente, ¿a qué se dedica Isonomía? Nosotros llevamos 16 años tratando básicamente de traducir procesos complejos para los que toman decisiones. Te diría básicamente actores del sector público y del sector privado. Arrancamos básicamente trabajando en opinión pública. Nosotros decimos tratando de entender sociedades. Insisto, para traducir un poco los procesos complejos y que los que tengan que tomar decisiones lo hagan teniendo el mayor rédito posible. Y ahora, estos que vos me decís que son los que tienen que tomar decisiones. Mi pregunta es la siguiente. ¿Vos ves en los dirigentes o en los que tienen que tomar decisiones en este país que tengan en la agenda el mapa ambiental? ¿O es un vaso como para satisfacer a alguna minoría de la población? Yo encuentro que la mayoría de la diligencia tiene como mucha cercanía en las prioridades históricas. Hoy tal vez en la prioridad, la que son todas las pandemias. Hoy en Argentina transita todas las pandemias. Sí veo en actores, que no solo son jóvenes, pero algunos jóvenes, en actores de la política, en algunos intendentes, sí veo que hay una mirada que ya no es de reojo, sino que empieza a tenerla como agenda. No veo en los grandes espacios grandes discusiones sobre este tema. Creo que es parte de la historia y del desafío que hay que romper. Y yo, por ejemplo, el Plan Nacional de Gestión Ambiental que presentó el gobierno en un parque muy bonito, con un montón de brigadistas, con el ministro de Medio Ambiente, Nación y demás. ¿Eso qué te pareció a vos, a tu criterio? ¿Te pareció más una venta o una realidad? Mira, yo admito que no sé mucho técnicamente el tema. Sí entiendo que si uno observa, si querés, las últimas 100 comunicaciones del gobierno, vas a encontrar el tema del ambiente en un número muy reducido de esas 100. Uno podría pensar que es injusto ver las últimas, estamos en pandemia. Te diría, miremos las últimas mil de todos los gobiernos, vas a encontrar muy poca presencia del tema ambiente. Definitivamente está en un escalón menos prioritario, tal vez. Pero me parece que el desafío es que crezca en ese lugar. Tal cual. Y me surgió una pregunta desde el principio, hablabas del primer metro cuadrado de cada uno de nosotros. Y ahí vos te referís, o digamos, ustedes cuando hacen este tipo de estadísticas, a lo urbano, al ser por ahí del interior, o generalizás y está bien esa generalización. Nosotros hacemos ese índice, lo venimos haciendo acá en Argentina hace mucho, pero nos ha tocado trabajar en campañas en Centroamérica, en Europa, en África. Básicamente lo que vos encontrás es un ciudadano que se siente como muy afectado por lo que le pasa todos los días. En un país como Argentina, en los grandes temas de la economía, en realidad los temas de la economía con mucha presencia. Y es un problema eso, porque la agenda es una sola, digamos. La agenda suma 100%. El desafío para que entren temas es que le quites importancia a algunos o que cambie la ponderación de temas. Pero insisto, digamos, en el primer metro cuadrado argentino entraron temas que antes no estaban. Y es cierto, entraron con menos fuerza de lo que tienen otros temas históricos, pero entraron. Con lo cual, digamos, sí veo una sorplicación en la agenda. No, dale, dale. No, y a nivel económico, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos plantados? Porque a mí me preocupa esa situación. Porque yo creo que lo ambiental también viene de la mano de lo económico, ¿o me equivoco? No, definitivamente. De hecho, vos tenés un gran problema, que es que cuando a los gobiernos les apremia la agenda de la economía, no entra... En Argentina hoy vos tenés una primera pandemia muy extendida en el tiempo. Es cierto, en algunos lugares están menos complicados que antes, pero una pandemia que complica mucho el humor social y el nivel de preocupación en Rusia. Una segunda pandemia, que es la pandemia económica. Una tercera, que es la de la seguridad. Y para mí aparece una cuarta pandemia, que para mí es la peor de todas, que es la del pesimismo. Pero claro, si nosotros cohabitamos todas esas pandemias, es difícil que entren nuevos temas. Pero definitivamente es el desafío. Es como que en Argentina no llegamos ni siquiera al primer metro cuadrado, ¿no? Ese más o menos sería el escenario. ¿O no, Pablo? Lo que pasa es que... No, lo que pasa es que en el primer metro cuadrado vos lo que encontrás en Argentina son como los temas de mayor impacto son salario, consumo, ahorro y empleo. Y de hecho en Argentina, para que te des una idea, hay hasta con el tema de la seguridad casi una especie como de resignación o convivencia. Viste que está esa cosa de que si te entraron a robar y vos no estabas, como que lo celebrás o como, che, pero no me pasó nada. Sí, por lo menos no me pasó nada. Una desgracia con suerte. No me pegaron. Una expresión horrible. Entonces, me parece que lo que tiene que pasar con el tema ambiente en un país como Argentina es que no pase eso, digamos. Porque hay otra cosa que te podría pasar que es que el tema entre en la agenda, pero que se entienda que no se puede hacer nada con eso. Y eso es tremendo porque eso no le quita importancia al tema, lo que sí le quita es interés en que se diga el tema. Potencia por ahí en el largo plazo, o mediano plazo, aunque sea. No dejo de pensar, perdón, pero ahí para aportar, vos medís lo que el argentino en este caso, pero bueno, el ciudadano del mundo, piensa, siente, percibe, y le ponen la componente de alguna manera de los medios, digamos, cuál es la agenda política, cuál es la agenda que muestran los medios, juega ahí, gravita, y en ese sentido pregunto, ¿es parte de la agenda de los medios el ambiente, o esto que está entrando en el ideario de la persona es consecuencia, por ahí, de su metro cuadrado, pero no de los medios? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Mirá, nosotros analizamos unas 15 variables en el primer metro cuadrado, que es básicamente preguntarle al argentino cómo estás vos con tu situación de empleo, cómo es la seguridad en tu cuadra, cómo es el lugar donde llevas a tus chicos a la escuela, o donde te atendés vos. Si haces eso, versus preguntarle a los argentinos, ¿cómo crees que está eso en el país? Versus preguntarle cómo cree que está eso en el país, según lo que relatan los medios, ves tres argentinas distintas. O sea, el argentino que vive en su primer metro cuadrado, vive con mucha preocupación el tema de la economía, pero por ejemplo, olvídate de la pandemia que estás viviendo ahora, con mucha menos preocupación el tema de educación y el tema de salud, porque entiende que donde se atiende, sea un hospital, una salita, un sanatorio, es mucho mejor que lo que cree que es el sistema de salud en la Argentina. O sea, la Argentina chiquitita de cada argentino, es mucho mejor que la argentina. Y si vos, a los argentinos, además de preguntarle por la Argentina grande, le preguntás por la Argentina que está retratada o relatada en los medios, encuentras una peor argentina todavía. Entonces, ¿qué es lo que te muestra esto? Que el argentino entiende que vive en la Argentina que es sustancialmente mejor que el resto de la Argentina y que la Argentina que está relatada en los medios, sea cual sea el medio. Dicho eso, una segunda derivada de eso, lo que encontrás también en el consumo de medios en la Argentina y en el mundo, es que en general tendés a consumir medios que se parecen a lo que vos creés en relación a lo que pasa. Entonces vos tenés una retroalimentación que básicamente se centra en el temperamento político, en la actitud política de cada uno, y en donde básicamente la agenda es mucho más escueta de lo que podría ser. En Argentina hoy, el argentino tiene una discusión de agenda relativamente escueta, y en los medios encontrás un poco lo mismo. Hay una retroalimentación, si querés, entre lo que nos preocupa y lo que nos muestran que nos preocupa. Y creo que eso se combina también con que muchos medios, entre otras cosas, necesitan vender. Entonces también hay un juego ahí de retroalimentación constante y que hace que ciertos temas no entren o entren muy poco. ¿Y qué es lo primero, Pablo? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué es lo primero? Bueno, ¿Los medios retroalimentan este imaginario social o viceversa? Mirá, hay una conversación o un dilema histórico, si querés, en lo que es opinión pública, que es básicamente... Esa es la pregunta que acabas de hacer. Es básicamente si la opinión pública es un ser pasible de ser manipulado, vos la opinión pública, mirá desde un lugar, si querés, casi como de un poder social, tiene la capacidad de plantarse o de delimitar su propia agenda. Yo soy de los que creen, un poco más lo segundo que lo primero, en términos de que creo que cuando la ciudadanía se quiere parar de manos, se para de manos. Lo que pasa es que no lo hace todo el tiempo. Por eso estás acá invitado, Pablo, te digo, compartimos. No, está bien, te digo más. Hay un dato del latinobarómetro que mide obviamente toda la región que te muestra que más o menos un tercio de los que viven en toda Latinoamérica y en Argentina es un número cercano a esa media, te dicen que pueden participar cívicamente o en política usando redes sociales. Lo que quiero decirte con esto es que un tercio de los argentinos cree que no necesita ir a la Plaza de Mayo para manifestarse. Uno podría pensar que es muy poco, pero cuéntenle a tres personas si es uno cada tres. Quiero decirle con esto, a mí me parece que hay una ciudadanía que lentamente cobra relevancia, pero claro, cobra relevancia cuando la siente, digamos. Y eso no sucede todo el tiempo. Pero digo una cosita más, por ejemplo, en relación a una cosa general que podría estar catapultada por alguna de las noticias que se vieron en las últimas semanas en relación al ambiente. Yo creo que con el nivel de preocupación y angustia y hasta frustración que hay en los argentinos, hay que estar muy atento a lo que nosotros llamamos los micromomentos. Los micromomentos son situaciones totalmente anecdóticas que podrían sumarse a una estadística, pero son catalizadoras de un momento. Vos tenés hechos de inseguridad resonantes, tenés hechos de corrupción posiblemente resonantes que podrían catalizar una angustia. Esto podría pasar en algún momento con un tema ambiental y me parece que es un desafío para que si eventualmente eso suceda, entre la agenda del ambiente y no sea sencillamente un catalizador circunstancial. Sí, sí. Y de corto plazo y que sea nada, un globo, viste. Digo una última cosita, si me parece relacionar eso. Creo que hay una posibilidad que tiene que ver con un aprendizaje de esta pandemia. Por lo menos dos grandes aprendizajes de esta pandemia. El primero es que en serio el mundo es uno solo. Ya no te deberían quedar dudas que lo que pasa en un rincón te afecta. Me parece que la agenda del ambiente entra o podría entrar en esa lógica. Como decían, bueno, pero está pasando en Australia, bueno, olvídate, pasa acá también. El mundo es uno solo. En lo discursivo eso es lo que estamos diciendo. Sí. Y después, el otro aprendizaje que tiene que ver si querés con chiquitito con el tema de salud o el sistema de salud, me parece que hay otro dilema que en Argentina y en el mundo por lo menos hay que ponerlo en crisis. Uno podría pensar que estamos todo el tiempo en emergencia y entonces no podemos discutir lo estructural o estamos en emergencia porque no discutimos lo estructural. Claro. Y me parece que hay que poner al ambiente en ese dilema y poner en crisis lo que nos quedó como hasta ahora. Creo que es parte del desafío después de esta gran pandemia. A tu criterio para redondear, ¿es estructural el tema ambiental en la sociedad? Definitivamente. Definitivamente. Lo que creo o el desafío que creo es que además de que sea estructural me parece que hay que ponerlo como necesario, digamos. Creo que una vez que entras en esa condición no salís más, pero es difícil entrar en esa condición. No, por supuesto. Por supuesto. Bueno, Pablo, la verdad que súper interesante me quedaría hablando lo que nos queda del programa. Pero bueno, por un lado tenemos que hacer una tanda, por otro lado te queremos dejar tranquilo, agradecerte por supuesto nuevamente. No sé si querés compartir las redes o dónde te puede encontrar la gente. No, el placer es mío, Miguel, gracias. A disposición siempre. No, nos encuentran googleando o en cualquiera de las redes poniendo isonomía, ahí nos van a encontrar y siempre es bueno interactuar y me parece que el encuentro hacia estos nuevos temas creo que es el desafío para evolucionar y me parece atendiendo lo que decíamos antes que si tenemos una sociedad yo digo súper poderosa una sociedad iluminada por el brillo de las pantallas entre otras cosas me parece que es un gran momento para empezar a discutir entre comillas nuevos temas para tener un poco esta lógica de un mejor mundo. Así que agradecido yo y un placer y a disposición siempre. No, gracias a vos, Pablo, la verdad que un grosso. Gracias por todo. Muchísimas gracias, estamos en contacto, vamos a una tanda y volvemos sin corteza. Gracias Pablo, saludos a vos. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 Sin corteza Un programa de radio reciclado Ecomedios Si hay medio ambiente para el humano, ¿dónde está la otra mitad? Que no se pierdan mis hermanos, irreverencia ambiental Nos sumergimos en las oscuras aguas, bebemos la conciencia que nos purifica el alma Nos lleva serpenteando la esperanza de que un día tengamos un planeta que no viva en agonía Una utopía, una quimera, más vale ir a luchar que despertarme chocartera Ríos sanos, comunidades sanas, en la salud del río viaja de salud Déjamelo el tema, Gerardo, no le tengas miedo, Gerardo Un saludo a nuestro operador Me encanta el tema, Lucas, ¿no? La verdad que sí, no entiendo por qué Gerardo no lo deja un poco más Pero a mí, a veces me voy a dormir con este tema, mirá lo que te digo, en serio Lo sé, lo sé, sé que a Nilia le gusta también Sí, lo canta mi familia Lo canta la familia de Lucas Un saludo a Gaby Que nos está escuchando O sea que estamos todos en familia, ¿no? Y cómo volvemos, Miguel, qué tenemos ahora? Bueno, vamos volviendo despacito de la tanda De haber hablado con Pablo La verdad que me gustó la claridad de los conceptos Me gustó... Che, me encantó, me encantó Pablo Me encantó Pablo Me encantó poder entrar desde otra perspectiva A estos temas de los que hablamos todo el tiempo Porque una cosa que, mientras él hablaba, yo no lo quería interrumpir Pero cuando uno viene trabajando en lo que sea que trabajes Vos estás inmerso en ese mundo Y creés que es lo más importante Que todo el mundo entiende de esto O que todos están hablando de esto En este caso, en temas ambientales De manejo de residuos Que vamos a hablar ahora Pero este es economista, este flaco Claro, claro Y es buenísimo Y es buenísimo que para un economista El tema fundamental también sea la cuestión ambiental Es increíble Así que, bueno, la verdad que un placer haberlo tenido a Pablo Espero que en el futuro podamos volver con él Pero bueno, como contaba recién Tenemos ahora una columnista también de renombre En representación de una gran asociación Así que te voy a pedir, Lucas Que nos presentes a nuestra columnista Dale Miguel La presentamos a Agustina Wolch Coordinadora General de Proyectos De la Asociación Sustentar Es licenciada en Ciencias Ambientales ¿Cómo andás, Agustina? Buenas noches Te saludamos sin corteza Un placer tenerte Hola, buenas noches ¿Cómo están? Un placer para mí también estar acá con ustedes Gracias por la invitación No, por favor, Agustina Buenas noches ¿Cómo te va? Muy bien ¿Qué tal, Agustina? Bueno, muchas gracias por acercarte A nuestro espacio de Sin Corteza Y bueno, recién estuvimos No sé si tuviste oportunidad de escuchar A Pablo Unopoff Que nos acompañó recién Y hablamos un poco de lo que piensa el argentino De cuáles son los temas de interés De su metro cuadrado Y recién pensando en eso Digo, el metro cuadrado Los descartes, los residuos Con los cuales convivimos cotidianamente Que bueno, que a veces uno dice Bueno, la bolsita Listo, ya está La dejo en la puerta Se acabó el problema ¿No? ¿Es así, Agustina? Y no, claramente no La verdad que en estos tiempos Se necesita de la colaboración de todos y todas Para mover la aguja Porque, digamos, todos somos parte del problema Y de la solución Así que, no, claramente no Y ustedes, ahí en Sustentar ¿Qué proyectos tienen? Dando vuelta Ya que, aprovechando que vos sos la coordinadora En materia de residuos y demás ¿Qué nos podés contar? Bueno, nosotros Trabajamos un poco Tenemos como tres grandes áreas de trabajo Y trabajamos, por un lado Temas de cambio climático Y desarrollo sostenible Trabajamos mucho con los ODS Después, temas de movilidad sostenible Y deficiencia de recursos Donde ahí trabajamos lo que es La parte de gestión de residuos Y también, como más atrás en la cadena Como desde un enfoque muy desde la economía circular ¿No? Donde tratamos como de De ir más para atrás en el problema Para que no llegara hasta el final Para tener que solucionarlo O gestionarlo Pero bueno Sí Dijiste, acabas de decir ODS ¿Qué son? ¿Qué es ODS? Los ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible Que forman parte de la Agenda 2030 Que promueve Naciones Unidas Que son objetivos Digamos, globales Que cada país Se elige, digamos Comprometerse Y marcan como un horizonte A largo plazo En este caso Bueno, fue Es hasta 2030 Y ya se están planteando ¿No? Un horizonte más amplio Y son esos Hice una agenda bien Como integral Entendiendo la sustentabilidad No solo desde lo ambiental Sino también Digamos, la importancia De promover la equidad Y la inclusión social Y el desarrollo económico Y el empleo Y demás Nos da una visión Un poco más social Total Sí, sí Bien holística Y también nosotros Adoptamos ese marco Porque tenemos Como Nosotros siempre decimos Que nuestro objetivo Es promover un desarrollo humano Integral y sostenible Como tratando de integrar Un poco lo que es la equidad Con el tema ambiental Y el desarrollo económico Che, August Y en concreto ¿Qué están haciendo? Bueno Nosotros Trabajamos Por un lado Brindando asistencia técnica Como bien Apoyo técnico A gobiernos Gobiernos Subnacionales Y nacionales Tanto en Argentina Como en la región En América Latina Bien Y Caribe Estamos trabajando Con Rosario En Bogotá En México Trabajamos también En la ciudad de Buenos Aires Hemos trabajado Con Provincia También En Buenos Aires Y estos temas Ambientales Porque Históricamente Yo Digamos Por cierto recorrido Se le da Como Ahora me gustó Esto que decís A nivel Latinoamérica Que hay Caribe Se le da La misma Relevancia En América Del Sur Que en el Caribe Ustedes Cómo Tienen ese termómetro Y es difícil Y es difícil Es difícil La verdad Estando O sea Nosotros Digamos Trabajamos Estamos localizados En Argentina Trabajamos a nivel Regional Pero estamos en Argentina Y sí Obviamente Que eso a veces Es difícil Porque es Como otra realidad Otro contexto En Caribe También Tienen mucho Digamos La agenda Climática Por ejemplo Nosotros Pertenecemos A una plataforma Regional Que se llama Let's Luck Que busca Promover estrategias De desarrollo Bajos en emisiones Bueno Y en ese marco Coordinamos Algunos grupos De trabajo Donde se busca Como Nuclear actores Que están trabajando En estos temas De sector privado Público Academia Etcétera Y a veces Digamos Como que el foco Por ahora Estuvo puesto Mucho En lo que era Mitigación Y bueno Y hay Algunas islas Por ejemplo Del Caribe Que están como mucho Necesitando mucho Más adaptación Que mitigación Entonces Digamos Sí Como que es una Realidad distinta Pero bueno También es una agenda Internacional Entonces O global Que se está Localizando Y obvio Se adapta acá A realidad Y demás Pero bueno Y viniendo Y viniendo Y viniendo Más Acá A lo local Digamos Proyectos De eficiencia De recursos De economía circular Como mencionabas Que tengamos aquí En Argentina En estas ciudades Que mencionaba Rosario ¿Qué tipo de proyectos Están desarrollando Actualmente? Bueno Los proyectos Que estamos haciendo En lo que es Asistencia técnica Es un poco Vinculado A los temas Que trabajamos En Rosario Se está trabajando Con temas De logística Urbana Sostenible Temas de transporte De cargas Y demás Después En Bogotá Por ejemplo Estamos haciendo Un caso de estudio Más vinculado A lo que es Movilidad eléctrica También en transporte De pasajeros En la ciudad De Buenos Aires Coordinamos Junto con la Facultad de Aeronomía De la UBA El Observatorio de Higiene Urbana De la ciudad Ajá Contanos un poquito De eso Bueno Ahí Es un proyecto Muy interesante Además Bueno También es Muy enriquecedor Poder coordinarlo Con Con La universidad Tenemos un super Buen vínculo Con ellos Y nos complementamos Mucho Y ahí Hacemos un poco Lo que es Relevamiento De información Por ahí Para dar apoyo A la toma De decisiones O Poder diseñar Un programa Una política Pública Y cuáles son Los problemas Que estamos viendo Observatorio De manejo De residuos Capital federal Sí Y de higiene Y de higiene Urbana también Y de higiene Urbana Tres problemas Que me digas Estos tres puntos Dentro del observatorio Vemos que son muy complejos De manejar Bueno Algo que estamos trabajando Recientemente Y que es muy complejo Es el cambio Porque Venimos como De pensar mucho El residuo Desde cómo Lo gestionamos Y qué hacemos Con un residuo Y nosotros Ya cuando se generó Digamos Exacto Ya lo tengo en el bolsillo Exactamente Y nosotros Estamos tratando De poner el foco Como evitando La generación O sea Tratando de incidir En los hábitos De consumo En las conductas Que tenemos Como ciudadanos Y también Tratando de articular También Con Bueno Con Digamos Los distribuidores O los generadores Los comercios Es complejo Es complejo Pero creemos Que Que hay que ir Un poquito más Atrás de la cadena Y no mirar El problema Hacia el final Que siempre es mucho Más difícil Y dentro Perdón Una más Dentro de esa complejidad El ciudadano Es más complejo De convencer Digamos Manejar O la empresa Y el sector privado Llamémosle ¿Quién tiene más dificultad? Y creo O sea Son distintos ¿No? Creo que hay que apostar A la articulación Y al diálogo Por ahí sí Quizás Desde Desde el Gobierno En la ciudad Nosotros que Trabajamos Asesorándolos Y trabajamos Con ellos Sí quizás Es más fácil Por ahí Diseñar Una política Pública O un programa Que Digamos O una campaña Digamos En ese sentido Pero bueno Creo que Igual Hay que trabajar Con todos los actores Y hay que también Trabajar con el Con el sector privado Y con Comercios Y demás Hay que incluir A todos En la conversación Porque si no Es muy difícil Y la Y como Los actores Estos A los que estás A los que estás Refiriendo vos ¿Qué tal Su predisposición? Y por ahora Viene siendo Bastante Bastante buena Hay vaivenes Y demás Nosotros igual Siempre estamos Digamos Por ahí Trabajamos más En lo que es El mapeo Y participamos De alguna reunión Y demás Pero como Nada Como Somos Digamos Brindamos más Lo que es Apoyo técnico Entonces Estamos más Volcados Hacia eso Pero Pero bueno Sí No Buenísimo No, no, no Bárbaro La verdad que Una gama Amplia De 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 Proyectos De De iniciativas Por lo que vemos Un poquito al principio Del programa Hablamos de Cambio climático Así que quizás En alguna Otra oportunidad Te molestemos De nuevo Muchísimas gracias Por Por aguantar Hasta esta hora Sabemos que Es tarde Así que Agustina De nuevo Muchas gracias Por Por haber participado Y la claridad Y compartir Estos conceptos Gracias a ustedes Por la invitación Si quieren contactarte Agustina Si te quieren contactar O quieren contactar A sustentar Como Como hacemos Les dejo Si quieren Les dejo el correo Los creo Acá en el chat Sí Dale Así después Lo ponemos En el Instagram Nuestro Arroba Sin corteza Radio Así que Dejánoslo Así ya lo Ya lo tenemos Y lo compartimos Perfecto Ahí ya lo tenemos Bueno Agustina Te saludamos Y te Damos las gracias Buenas noches Y que sean Con todo Con el proyecto Gracias Muchas gracias Por la invitación Un gusto Muchas gracias Saludos a sustentar Hasta luego Hasta luego Hasta luego Bueno Pasaba entonces Agustina Coordinadora General De proyectos De la asociación Sustentar Una ONG En definitiva Que aborda temas De medio ambiente Cambio climático Movilidad Eficiencia de recursos Economía circular La verdad que son Son referentes En la región Tenemos Tenemos que decirlo Y bueno Y vienen Haciendo un trabajo ¿No? Este De muchos años Y apoyando Dando Dando sustento Técnico A los gobiernos ¿No? A los tomadores De decisiones Que mencionábamos Hace un ratito Con Pablo Que necesitan Y antes de Pablo Cuando hablábamos De los temas De actualidad Bueno Instituciones Como sustentar Son quienes Dan soporte A los tomadores De decisiones Así que Hernán Sí señor Lo tengo A Filippo Verdes ¿Se acuerdan De Filippo Verdes? Por supuesto El licenciado Medio Ambientes Que colabora Que colabora Con la limpieza Y con Con el tema Del arroyo Y claro Que Ya lo mencionamos Varias veces Filippo está trabajando También en un documental Sobre el arroyo Sobre El estado del arroyo Y bueno Y todo lo que se está trabajando Lo tenemos en línea Y queremos escuchar Cómo viene todo ese Proyecto Todo ese avance Filippo Nos escuchás Buenas noches Te hablamos De sin corteza Buenas noches Hola ¿Cómo va Lucas? ¿Cómo va Miguel? ¿Cómo va Hernán? ¿Todo bien? Y hola a la audiencia También ¿Cómo andan? Muy bien Muy bien ¿Vos? ¿Cómo andás? Bien Bien Muy bien Muy bien Y Bueno Gracias por invitarme A charlar un poco En la radio Sobre el proyecto Documental Que estamos Llevando a cabo Contanos Contanos el proyecto este Del documental Por favor Pará 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 Fantino A ver No te escuchamos Hernán Fíjate ahí el micrófono Este Ahí va No Me parece que no Ahora sí Ahora sí Ahí está Hay un pequeño video Que está dando vueltas Hace unos cuantos meses Por las redes sociales ¿Sí? Tiene no sé Miles y miles De vistas Que es acerca De la contaminación En el arroyo claro Y cómo se Contenció La salud del río En el curso De la cuarentena Que este video Que tenemos Este mini documental Tuvo una mención Específica En En una En germen En germen joven ¿Es así? Exactamente El festival Es un festival Online Que Por la cuarentena No online Festival ambiental En donde Participaron Muchísimas Experiencias Ambientales De todo tipo Y eligieron Este video Que es un video Muy corto Pero que reúne Como si fuera En un adelanto De Todo lo que se fue Registrando En el documental Hasta ese momento Y Claro Lo publicaron En el festival Para darle difusión Yo creo Que porque Hay algo ahí Que es Tal vez Algo especial Que tiene el documental Que va a ser importante Que es Un Se muestra Un caso En el que Grupos De gente Están haciendo frente A algo Muy grande Y algo que está mal Y que es grande Digamos Un poco También hablando Como esto Lo del metro cuadrado Y las preocupaciones Que tiene cada uno Bueno Este es un Caso En el que Un grupo de abogados Y vecinos Y Y Personas que trabajan En A la vera del río Este Etcétera Están Haciendo Llevando adelante Un proyecto De Para enfrentar El problema Pero el problema Del agua Y Y eso Creo que gusta Eso creo que gusta Mucho Porque da Esperanza La verdad No Buenísimo Y ahí como te preguntaba Miguel Esta Excelente Y ahí Miguel Acaba de pasar En vivo Un video Mientras vos Estabas hablando Pasó el video Completo Y ahora ¿Qué es esto De este documental Que Estás armando? ¿De qué se trata? Claro La idea En el documental Es poder Abordar En profundidad Este tema Del arroyo claro ¿No? Entonces A ver ¿Por qué Abordamos El arroyo claro? Porque Justamente Estás Todas estas personas Que están Llevando adelante El La causa Y Tratar de hacer algo Ahora bien Hubo algunos elementos Dentro del En estos meses Digamos Que le van dando Un Como un condimento Bastante particular Por ejemplo Lo que pasó Durante la cuarentena Que ya lo mencionaron En otros programas Que se mejoró El estado del río Que eso es Una Forma De ver Digamos El final Lo que quieren Lo que Lo que están buscando Los El instituto Desde el instituto De derecho ambiental Lo que se busca Es que esté bien el río Y es Ver Evidentemente Que el río Se mejoró Eso no sucede Casi nunca O sea Casi nunca Sucede que Un grupo de personas Que está queriendo Hacer algo Vea el resultado Antes de terminar Eso no pasa nunca En ningún ámbito Del trabajo Digamos Y Acá se vio eso Y otra cosa Muy interesante Que empezó a suceder Con los vecinos Que empezaron A Ir a juntar Residuos En Los domingos A la mañana En la costa Del río Dos horas Van y juntan Bolsas Y bolsas Y bolsas De basura Y se las llevan Y después Las disponen Primero Tuvimos Tuvimos la oportunidad De conversar Con La gente Que está haciendo Este tipo De tareas Y la verdad Que es muy loable Pero Pero es terrible La verdad El estado De estos últimos días Del arroyo Pudimos verlo Sí Porque Porque le estamos haciendo Con vos Y con la gente Que Que está colaborando En la causa Como vos decís Compartiendo videos Sobre el estado Actual del arroyo Que dista mucho De los primeros meses De cuarentena Que vos reflejaste Muy bien En tu En este video corto Que pasamos recién La verdad Que hoy Estamos de vuelta Y como diría Eduardo Eduardo Mur Que también Nos acompañó Está espantoso El estado Del claro Che Filippo Y una pregunta Como para redondear Porque ya estamos Corto de tiempo Quedan dos minutos La recepción De las personas Que entrevistaste Porque me imagino Que todo este trabajo De un documental Es un trabajo arduo Que tuviste que haber Entrevistado Un montón de personas Haber ido a hacer Tomas En el lugar Mucho Mucho exterior Y demás ¿Qué tal la gente? ¿Qué tal la predisposición De las personas Y demás? Bien Bien Están Quieren O sea Quieren Claramente contar Lo que está pasando Porque están comprometidos Están todos muy comprometidos Eso se nota Y también cuentan Experiencias Que te sorprenden Por ejemplo Si quieren Les cuento Algunas Hay cosas Que te sorprenden Para bien y para mal Vamos a empezar Para mal Digamos Nos contaban Estos vecinos Que Antes de empezar A limpiar Dijeron Bueno ¿Por qué llegaron A limpiar? Porque Fueron antes A la municipalidad Y dijeron Che Está mal el río Y yo siento Olor en mi casa Todos los días No puedo salir Porque No me puedo meter Y la gente De la municipalidad Les decía Que Primero les daba vueltas Les decía No, no Yo no sé La hora Con quién tenés que hablar Tomá Te paso el número Y después Lo que le decían Era No, mirá Yo también vivo ahí Pero Pero ya me acostumbré Yo vivo ahí Hace 20 años Y ya está Al principio Me molestaba Pero ahora ya está Y esas cosas Son fuertísimas Entonces ellos Vieron eso Y empezaron a trabajar Igual Y después Una cosa muy interesante Es que Cuando empezaron A trabajar Rápidamente Se sumaron Muchas personas ¿Qué significa esto? Que hay ahí Algo latente Que lo único Que requiere Es Un empujoncito Y se suman Se suman mucha gente Y se empieza a mover Sí Es una chispita Que requiere nada más Y ya se empieza a mover Sos grosso Te agradecemos todo Quedan 40 segundos Del programa Te mandamos un precio Muy grande Y muchísimas gracias Muchísimas gracias Por todo Bueno Gracias a ustedes Y estamos en contacto Un abrazo Un abrazo grande Amigo de la casa Filipo Queremos el estreno Sí Queremos el Estreno cuando tengamos El documental Así que Sí Nos quedan Menos 30 segundos Agenda ambiental ¿Qué tenemos De la agenda? Tenía bastante Pero me lo redujeron El tiempo Me interesa Mencionar Que está abierta La inscripción Hasta el Es claro Está abierta La inscripción Hasta el 24 de noviembre Para la audiencia pública Del día 27 De este mes ¿Por qué tema? En la legislatura De la Ciudad Autónoma De Buenos Aires A tratar Parque Verde En tierras de Costanera Norte Esto es en la zona De Costa Salguero Y Punta Carrasco Se va a debatir ahí Lo que están peleando En defensa De las tierras públicas Y de preservar Y mantener espacios verdes En este lugar Es importantísimo Así que se pueden Los que estén Interesados Se pueden inscribir En www.legislatura.gov Con B corta Punto ar Barra audiencia Barra 119 O si no lo buscan Que lo van a encontrar Es una audiencia Pública Importantísima Bueno, excelente Muchísimas gracias Este A todos los invitados Tuvimos un programa Fuimos corriendo Para todos lados Pero estuvo buenísimo Muy contento De este programa 10 Hernán Me encantó Yo también Yo también me quedé Y me quedé con ganas Porque también teníamos Que hablar De este curso De capacitación En el empleo verde Que está dando La Universidad Austral Pero bueno Lo hablaremos En otro momento El próximo El próximo El próximo Que viene Nos saca A mí me parece Que Filipo Nos saca Pero debe ser El operador Así que Es Gerardo Un saludo A todos Sin corteza Gracias por estar Hoy se plantea Un gran dilema